Descubre la noche de las estrellas de la UAP. Sé testigo de este espectacular evento de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la noche de las estrellas, en donde el público en general podrá observar no solo a la Luna, sino también otras galaxias y planetas como Marte, Júpiter y Saturno. Esto será posible gracias a que la máxima casa de estudios instalará más de 100 telescopios en Ciudad Universitaria, así como en otras sedes al interior del estado la entrada al público será gratuita. El evento iniciará el 3 de diciembre a las 17 horas hasta las 23 horas y contará con 140 talleres y 60 conferencias. Así que ya lo sabes, si te encantan las estrellas y los planetas, no te puedes perder la noche de las estrellas en la UAP.